Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy por fin vuelve a la serie de las mejores camisetas en el siglo XXI Creo que vosotros hace poco vistéis una del Dortmund, yo hace que no grabo esta serie pues un montón de tiempo Así que hoy vamos a ver las mejores desde 2000 a 2001 hasta la 2021 de temporadas de la Manchester United Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, ponme cuáles son tus favoritas y cómo va o cómo ha quedado la Manchester United de la Premier League Y ahora sí que sí, comenzamos La primera camiseta de la que vamos a hablar es de la temporada 14-15 Es la visitante o la wey o la secundaria o la segunda de la que vosotros queráis Y la verdad es que no es que me guste mucho porque estáis viendo que es una camiseta de Nike con un patrón bastante básico Eso sí, mítica publicidad, todo hay que decirlo Y luego lo único destacable quizás es el cuello, que se puede doblar porque pretinas no están bien aprovechadas Pero es una camiseta muy básica, lo que pasa es que este color azulito me flipa, me gusta mucho Para mí siempre ha sido mítico en el United, había antes otra equipación que es la que yo he recordado ahora Que por eso decía la de la publicidad con AIG en lugar de Chevrolet Pero bueno, luego lo pensáis, Chevrolet también es mítiquísimo Y luego que utiliza el rojo como secundario, que también está bastante bien en el Nike y un poquito en el costado Aún así la camiseta ya está, no tiene absolutamente más Es bastante normalita Pero bueno, aún así tenía que hacer homenaje a este color azul que tantas veces se utiliza el United en las segundas equipaciones Y que últimamente lo está perdiendo Es verdad que las locales, ya las vimos por el canal que os dejo por aquí el vídeo O a lo largo del vídeo os lo dejo Pues sí es verdad que se mantiene el rojo, pero en las secundarias sí que va cambiando más De todas formas, si yo veo muchos likes en esta serie Igual dentro de poco hacemos las 5 últimas visitantes del United Que bastante me lo habéis pedido y tengo ganas de hacer 2004... 2004-2005 Ya sabéis que también estamos haciendo las 10 últimas camisetas de selecciones Entonces claro, las selecciones como van cambiando camisetas cada dos años Pues nos tenemos que remontar a camisetas igual del año 2002, 2003, 2004 Y por esa época Nike solía hacer lo que es la gama o los diseños de las Total 90 también para clubes Y lo estamos viendo ya en esta camiseta de la temporada 2004-2005 del Manchester United Y la verdad es que me mola bastante Sobre todo porque me recuerda a mi infancia Al final la camiseta iba siendo normalita, en rojo También otra mítica publicidad que tenía el United, Vodafone Y luego pues con algún detalle en negro como las pettinas, creo que por el cuello también Luego tienen este corte aquí Dentro del propio cuello se ve lo del Total 90 Y ya está, hay alguna línea por ahí que dibuja Es una camiseta también normalita Aunque también os digo, si las comparamos con las camisetas adidas que tiene el United También son súper básicas todas Entonces bueno, esta camiseta sí que me gusta un poco más Por ese rollo de la infancia que yo todavía recuerdo Y bueno, pues he decidido meterla aquí Aunque como os digo, tampoco es de las que más me gusten Vámonos ahora a la temporada 2006-2007 Y meto una primera camiseta Aunque a mí el rojo no me gusta tanto Pero esta sí que me gusta más Porque se ve mucho, mucho más trabajo En este caso de Nike Ahora sí, mítica publicidad de AIG El escudo del United no me gusta mucho que vaya ahí Pero lo que sí que me gusta, como bien digo Es el trabajo de Nike, metiendo esas líneas amarillas por ahí Y también otros detalles El cuello, las petinas, también usando el blanco No sé, en general aparte del rojo se utilizan otros colores Es cierto que la camiseta Y aquí vais a ver que pocas camisetas tengan un patrón exclusivo Pero esta por ejemplo sí que, no sé A mí me gusta más Como digo, mezcla mejor varios colores No se utiliza, yo qué sé Pues el rojo o el blanco O el rojo y el amarillo O el rojo y el negro Simplemente pues lo que hace es utilizar varios colores Y encima le mete esas líneas La mítica publicidad Tampoco nos podemos extender mucho más Porque como digo Las camisetas de United son bastante fáciles Y nada, si has llegado hasta aquí Es importante dejar tu like, suscríbete Me he visto todas las camisetas Todas del United Desde la temporada 2000-2001 Hasta la 2021 Para hacer este vídeo Y de verdad que yo he intentado sacar las mejores Pero es que el United tampoco es que sea El equipo que más me gusta Y claro es que bueno Esta camiseta se queda Se queda, perdón Creo que es en el quinto puesto Es que fijaos cómo están las cosas Para que en el cuarto puesto Metamos una camiseta con el tiro 19 Que a mí tampoco me gusta Pero es verdad que repasándolas todas Esta rompía un poquito el patrón Lo primero Porque por lo menos Tenía un patrón distinto Bueno, rompía el patrón Con un patrón Y es verdad que es el tiro 19 Pero bueno Por lo menos tenía algo La camiseta es verdad que últimamente Cada vez a días se le ocurre un poquito más Pero bueno Y sobre todo los colores Este color azul oscuro Creo que queda muy bien Además el color secundario que utilizan Es una especie de amarillo Naranja, marrón Que también lo vemos en el Chevrolet Y hace que el Chevrolet Casi que parezca un friendly sponsor Y queda bien Al final es un contraste de colores Ese naranja azul Pues que siempre queda muy bien Porque son colores complementarios Y luego es verdad Que pretinas y cuello Podían estar más aprovechados Que vuelvo a repetir Es un patrón genérico Que hemos visto en 300.000 equipos Por ejemplo el Celta Que yo lo hice por aquí Pero bueno Creo que quedaba bien A nivel de combinación de colores Y es una camiseta Que yo viendo la hora de perspectiva Tampoco me descartaría comprarme Bueno La que acabamos de ver Creo que era la tercera De la 18-19 Y esta me suena Que era la segunda Y también la he metido aquí Porque mola bastante Que utilicen el color rosita Para el Junete Es como que El rojo ya de principal Es un color fuerte Pero que tampoco es diferenciado Dentro del rosa Ver que estos equipos Que visten de rojo en la primera Visten de rosa en la segunda Por lo menos yo no me suelo fijar tanto Y en este caso El Junete lo hizo en esta temporada Y está bastante bien Además se supone Que la historia de esto Es que el rosita se utilizó Porque O el rosado Como decís en Latinoamérica Porque los aficionados Del Manchester United Suelen leer una prensa Que hay por allí en Manchester Con un periódico En papel rosa Entonces también mola Porque tiene la historia Cosas que no me gustan Bueno pues que el Chevrolet A mi desde mi punto de vista No termina de quedar bien Ya os adelanto Que si no existiese el Chevrolet Es una camiseta Que yo pensaría en comprarme Porque creo que queda bastante bien Además con el negro como secundario Podrían utilizar otro color Pero el negro queda muy bien En el escudo monocromático En el Adidas Las tres líneas Ya sabéis Y luego es verdad que bueno El patrón quizás Se puede haber aprovechado un poquito más Pero bueno Con esa combinación de colores Esa rotura de patrón Creo que esta camiseta Tampoco está nada mal De momento la temporada 18-19 La mejor de todas Nos remontamos a ver La temporada 2010-2011 Volvemos a Nike Y si no me equivoque Como pone en la inscripción Con esta camiseta El Junete jugó la final Esa final que perdió Contra el FC Barcelona De la Champions Y viste una camiseta Que desde mi punto de vista Es súper bonita De nuevo por la combinación de colores El blanco, el rojo y el negro Que creo que quedan muy bien Y en este caso Nike Si que le mete la presencia necesaria De los secundarios Y del terciario O sea creo que Está bien aprovechada Vemos el blanco como principal Pero hay mucha presencia En las mangas Del rojo También en la parte de las sombreras En el cuello del negro Y al final hace un buen junje Que queda muy bien Además con el Nike Con el Scudo del United La publicidad También se integra perfectamente Y aunque a mi no me gusten mucho Las camisetas En este caso blancas Si que lo he comentado alguna vez Por ejemplo la del Liverpool Que también utilizaba Como las mangas Muy bien aprovechadas Con esos cortes Tan modernos Mucho más urbanos Y creo que es eso Es una camiseta Que hasta para vestir Yo me la podría poner encantado Porque me da ese rollo Como de béisbolera Está bastante chula O de Estados Unidos Cualquier deporte En FL O yo que sé O el hockey No sé Es una camiseta Que creo que queda bastante bien Y por eso a mi me ha gustado Y por eso Pues por eso La meto en el puesto Y por lo tanto La meto La media de plata De estas mejores camisetas Del United En el siglo XXI A ver Ya siempre os he dicho Que a mi me flipan Las camisetas retro Es que siempre lo he dicho Mil veces también he comentado Que Umbro Si no es la segunda Es la tercera Hasta ahí De mis marcas favoritas Y luego Que el blanco y el negro Creo que combinan muy bien Pero es que además Si le metes el dorado A estos dos colores Es como ya la acabose Al final se juntan Estas tres cosas Y vemos una camiseta Que a mi me encanta Tampoco es nada del otro mundo Pero como os digo Umbro me gusta mucho Me gusta mucho El estilo retro que tiene Por como se realizan las mangas Esos cortes también En esta zona Tampoco es muy bien como llamarla Que es la altura de la axila Pues tiene varios cortes Utilizando muy bien también El dorado En tonos concretos No toda la camiseta Sino en algunos detalles específicos Y por eso a mi es la que más me gusta Además la publicidad de Vodafone Creo que no queda nada mal Y lo he dicho Yo si tuviese que comprarme Alguna de todas estas Creo que sí que me Al final sí que me compraría más De las que he pensado Porque es verdad que las tres primeras La azul y las dos rojas Tampoco me llaman mucho la atención Pero luego ojo Las dos de la temporada 18 y 19 La rosita La azul Creo que no está nada mal La blanquita Con la que se jugó la final De la champion en Wembley Creo que tampoco está nada mal La blanquita Con la que se jugó la final De la champion en 2011 No está mal Y esta por supuesto Para mí es la mejor Así que bueno Igual dentro de un futuro Pues a ver si alguna página Retro que ya contactamos Con alguna Se interesa por el canal Y puedo pedirle esta Porque desde luego Para mí es la mejor Y ahora te toca a ti Ponerme en comentarios Cuáles son para ti Las mejores camisetas De United en el siglo XXI Que te leeré Encantado Y si has llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas por aquí al canal Aquí te voy a dejar El vídeo A las mejores camisetas En el siglo XXI del Barça Espero que te guste También puedes activar la campanita Seguidme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós Me he bloqueado Ah oui